Pasto Vive Digital beneficia a niños, jóvenes y adultos con capacitaciones TIC. Estamos en 15 instituciones educativas que hacen parte de la red de centros. Si eres mayor de edad y te interesa sacarle el provecho a las tecnologías desde el nivel básico, llama al 736-4918 e inscríbete a las capacitaciones del proyecto Pasto Vive Digital. Los niños y jóvenes pueden inscribirse en robótica, videojuegos, diseño gráfico, programación y realización audiovisual. Pasto Vive Digital es un proyecto financiado por el Ministerio TIC, conciencias de Algencia de Pasto y Parque Soft Pasto. Pasto Vive Digital